Bienvenidos otra vez a HD Piano Español. Hoy os traigo Viva la Vida de Coldplay y en este vídeo vamos a aprender el riff principal. ¿Listos? Un, dos, tres. Y solamente con esto podrás tocar prácticamente toda la canción. Es un acompañamiento que se repite todo el tiempo. El resto lo aprenderemos en más vídeos que vendrán pronto. Empezaremos en este acorde. Re bemol en la izquierda, en octavas. La bemol y re bemol en la derecha. Vamos a ver qué pasa con el ritmo. Entonces, una nota por pulso. Un, dos, tres, cuatro i. En el i del cuarto pulso movemos la izquierda a mi bemol, dejando la izquierda quieta. Y el segundo compás es... Cuatro i, un, i, dos, i, tres, cuatro. Tocamos en el i del un, i dos y en tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro i, un, i, dos, i, tres, cuatro. Todo junto. El tercer acorde va a ser... Este de la bemol mayor. La bemol, mi bemol, la bemol, do. Mismo ritmo. Un, dos, tres, cuatro i. En el i del cuatro movemos la izquierda a un fa en octavas. La derecha no se mueve. Seguimos con el mismo ritmo de antes. Vamos a hacer todo junto. Despacio. Un, dos, tres, cuatro. Y vamos al tempo original. Un, dos, tres, cuatro. Fantástico trabajo. Si te ha gustado no olvides suscribirte. Gracias por aprender con HD Piano Español. Nos vemos en el siguiente.